No deje para mañana lo que puede ver hoy, porque llegaron los Archivos F. En el programa Cámara Celeste, Sergio Gorsi y Rafael Cotelo fueron en busca de la palabra de los jugadores, pero se cruzaron con Suárez, que abrió la boca y le clavó los dientes. Les pido por favor, no me hable mientras yo estoy grabando, porque soy una estrella. Mirá que mirá ahí, mirá, mirá. ¿Sabés qué pasa? A mí ni plomo. Tratá de meter un poquito, ¿sabés? El dedo, el dedo, ¿oíste? Levantó el dedo mayor, no sé por qué. La cara de cebolla. Tira la barba, está buena la barba, ¿no? Mirá que no sale. ¿Qué te reís? Rompini, romponas, amiga, gordita. No, plomín y plomón. Plomín y plomón. Vos sos plomín chico y el otro plomón grande. Y bueno, la próxima vez tratá de no desconcentrarlo, padre, cuando nos vamos a concentrar antes de la cancha. ¡Hompa! Te estaba diciendo... No, me empecé a hablar, no me empecé a hablar. Suárez no solo está apto para hacer comerciales, sino que después de bautizar a Plomín y Plomón, también demuestra que está pronto para hacer stand-up, pero ni se te ocurra, ya somos muchos robando ahí. Pero no es el único, en la hora de los deportes, Julio César Gard también utiliza su agudo sentido del humor para hacer pronósticos al futuro. Con ustedes, el Nostradamus de la Celeste. Y también vayan preparándose, porque tengo los aumentos que vienen a partir del próximo 11 de noviembre después del partido Uruguay con Ecuador. Bueno, bueno, fina de votación de moda. Los aumentos de qué? Fina de votación de moda. No me diga que le ganamos a Colombia y subió la nafta por eso. Y el boleto. Ah, no. Ah, me parece que no, que no aprovecharon el momento justo. ¿Y qué hay que avisarle a la gente a partir del 12 de octubre? Y por eso es lo que dice. Y que van a seguir subiendo otras cosas. A partir del 12 de octubre. El 12 de octubre si le llegamos a ganar los ecuatorianos en Quito, escúchame. Estoy en línea directa con el Pepe. Entonces llamalo y decirle que baje el boleto, la nafta y el taxi, porque si sigue así, deja a todos a pata. El que sí se quedó a pata, porque se durmió en los laureles, fue el colo de agitando una más, que agitó y agitó, pero en el momento de la acción, lo traicionaron los nervios. A veces pasa. ¿Podríamos hacer una mordida entre los tres? Maravilloso. ¿De fuerza atrás? Tiene como la boca, ¿no? Yo, pero se me va y... ¿Vamos a probar? Ah, tía, tres. Ahora se cambia el medio entonces. Ok. No. Déjame ver. Ya me pusiste nervioso. ¿Te pasa nervioso? Vas a querer ver esto. Lo dejamos ahí. 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 Ah, mirá, moré. Mirá, moré. Chocamos narices. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Por fin una campaña publicitaria eficiente. Así dan ganas de morder ese alfajor. No se preocupen, chicas, que yo ya tengo el medio. Miren, termino y voy. Apróntense. Los que seguramente perdieron, en este caso, el sentido de la audición, fueron los convencionales del Partido Colorado que tuvieron que escuchar esta melodía entonada por Pedro Bordaberri. Esperen, chicos, por favor, aguántenme un segundo para poner play. Ahora sí, dale nomás. ¿Qué estás haciendo? Seguramente después de esto la gente gritaba, que hable, que hable. No por el entusiasmo de escucharlo, evidentemente, sino por las ganas que tenían que dejar de cantar. Pero no es el único que destroza una canción para espantar votantes, ¿eh? Es una nueva moda esta. Estoy out, man. El partido por la victoria del pueblo, el PVP, confirmó que impulsará la candidatura de la senadora Constanza Moreira para competir con Tabaré Vázquez en las internas. No sé qué decir en verdad. Ay, si euchipego es la melodía que usaron y yo acoto, ¿eh? Sí, por favor, que alguien les pegue a los que inventan estos jingles. Otro que hace lo que sea por su trabajo es Sebastián Beltrame, que superó su miedo a las alturas y se subió en una plataforma de vidrio a más de 100 metros del suelo en Chicago, ¿eh? Una vez arriba y sonora al lugar donde estaba, ¿eh? Estar en el medio del aire, a 103 pisos de altura, no es lo mismo. A ver si me animo. Estoy en el borde. Vamos allá, vamos a dar el lanzo final. Tranquilo. Voy a bajar la cámara para que se vea lo que se sienta, porque leo. Te digo que le sabés sentir verdad, tipo miedo, ya simplemente lo sentís, nada. Llega a romper este vídeo. No había asunto. Caes 103 pisos hacia abajo. Bueno, tenés tiempo para ir pensando, ¿eh? No es que te morí de una. Para suficiente y para mí. Eso, por eso, dormillo, suerte, pila. Si se rompe, problema de ustedes y yo ya se pedienta. Por favor, saquen dos pasajes a Chicago, uno para Cecilia y otro para Manuela. Yo invito, no tengo ningún problema, a ver si por fin tengo suerte. Madre mía, ¿eh? Me voy a despedir, amigos, a Lottinelli. ¿Recuerdan en la época que él comía alfajores para publicidad? Bueno, enteros. Como este, por ejemplo. Miren cómo está, ¿eh? Es garantinete, aparte. Así que, efectos especiales. Adelante, plímate. Ay, colo. Pero, por favor, ¿qué pretende usted de mí? ¿Eh? No, deja quieto, ¿eh? Porque si no mordiste antes, acá menos.